¿Quieres usar tu modelo 3D en tu celular? Hoy te enseño 3 programas que te van a servir para usar tu modelo 3D siendo VTuber en tu celular y así crear contenido para redes sociales. Dicho esto, vamos rápidamente con el primero que es Vroid Mobile. Efectivamente, hace un tiempo ya saqué un video sobre esto que era efectivamente Vroid Mobile donde les muestro cómo funciona, cómo es eso, así que mira, voy a estar dejando el video por acá porque estuve revisando el programa y la verdad es que no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado desde ese video es que está mucho más optimizado. Pero ustedes me dirán, Varos, por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que hace este programa? Bueno, yo les explico. Este programa, al igual que Vroid Studio, te permite crear modelos 3D pero desde tu celular. Obviamente está mucho más limitado que el mismo Vroid Studio porque no te deja editar las texturas ni tampoco tiene tantos modificadores la ropa. Creo que la ropa no tiene modificadores. Y el cuerpo también está bastante limitado. Y además que los modelos son los Vroid antiguos. Son diferentes a los que te entrega Vroid Studio. Si es que te gusta más esto, la raja. Pero en lo personal me gustan más los de Vroid Studio, ya es cosa de gustos. El tema es que luego de crear este modelo 3D podemos usarlo en entornos 3D que nos da la misma aplicación. En este caso la aplicación nos da este catálogo de entornos 3D donde podemos movernos, hacer poses, sacar fotos. Pero la gracia acá aparece cuando puedes usar este mismo programa para hacer AR. Efectivamente, este programa te permite poner tu modelo Vroid en un entorno usando tu cámara como si fuera Pokémon GO y empezar a sacarle fotitos a tu modelo como si estuviera en el mundo real. Sí, no va a tener las luces ni todo eso. Eso se lo pueden agregar quizás después con postproducción. Pero van a poder mover su personaje en ese entorno. Le van a poder poner poses, van a poder incluso creo que controlar la luz. También van a poder ponerle filtros, van a poder hacer animaciones porque efectivamente el programa tiene animaciones. Las animaciones también las pueden pausar. Y todos estos modelos obviamente tienen que ser de Vroid. Sí, originalmente uno pensaría que solamente te soportaría los modelos del celular. Pero la verdad es que no, porque también puedes incluir todos los modelos de Vroid Hub. Así que si ustedes suben su modelo VRM a Vroid Hub, después lo pueden descargar directamente de su celular y hacer todo este método. Es bastante sencillo de usar. De hecho, bueno, otra vez voy a nombrar el video. Va a estar apareciendo justo ahora. El video es donde está todo cómo funciona este programa. Si es que lo quieren usar, si es que lo quieren ver. Y a diferencia de ese tiempo, ahora sí está realmente optimizado. Y no hay que esperar 40 minutos, 50 minutos a que el programa cargue. A mí me cargó en 5 minutos. Yo creo que una espera bastante noble para un programa de este estilo. Y en el caso de que Vroid Mobile no te guste, te doy la opción de que está Abcabi. Es un programa exactamente igual. Ustedes importan su modelo. También puede ser de Vroid Hub. Y bueno, tienen poses, animaciones exactamente lo mismo. Solamente que este no te da al entorno 3D y se centra más en la experiencia AR. Así que si quieren echarle un ojo, ahí voy a estar dejando la opción Abcabi. Y ya con el siguiente programa, ahora sí vamos a ver el tema de sacarle fotos. Porque si ya podemos sacarle fotos en un entorno AR y hacer más o menos algunas cositas. Lo que nos quedaría sería sacarle unas buenas fotos a tu modelo. En este caso tenemos Fumi Fumi. Una aplicación que la verdad es bastante profesional. Creo que incluso tiene una versión para PC. Entonces bueno, ustedes descargan esta aplicación de Fumi Fumi. Y aquí pueden darle poses a sus modelos. Desde el principio Fumi Fumi nos permite importar un modelo VRM. O traerlos desde Vroid Hub. Yo les recomiendo que lo traigan directamente desde Vroid Hub. Así es mucho más fácil trabajar todo esto. Dentro de la aplicación, ya arriba tenemos una viñeta. Que es toda la parte de arriba. Que solamente son herramientas que te dan para sacar fotografías. Puedes poner la grilla. Cambiar el fob. Guardar la foto o guardar la pose que creaste. Y también adelantar y retroceder en caso de que te haya mandado un cagazo. También después tenemos todas las herramientas que tenemos abajo. Y vamos a verlas rápidamente. En este caso tenemos en la parte inferior. Lo más abajo del programa. Tenemos la parte donde dice Avatar, Background, Site, Light y accesorios. Esto es para controlar esas cosas. El Avatar te da todas las opciones para controlar. El Avatar, el Background lo mismo. Las luces también. Y los accesorios exactamente lo mismo. En Avatar podemos mover al personaje. Lo podemos posicionar. También podemos mover sus articulaciones para hacer ciertas poses. Pero no es necesario hacerlas a mano. Porque si nos vamos a la parte de poses. Podemos seleccionar unas poses preset. Que vienen dentro del programa. Incluso están categorizadas por Pivot, Standard, Cool. Y bueno, y ustedes es cosa de que vayan viendo. También pueden importar poses de otros creadores. Pueden buscar en Boot, por ejemplo. Ver si hay poses para Fumi Fumi. Y en el caso que no. Ustedes también las pueden crear y guardar. Como les estaba diciendo anteriormente. En la parte de rotación es más que nada para rotar las partes del cuerpo. Por ejemplo, las rodillas, las piernas. Y apoyar un poco el tema de la posición del personaje. Las físicas es exactamente lo mismo que piensan. Es para poner las físicas. Y sí, pueden usar esto para poner que el pelo vaya para un lado o para otro. Normalmente se lo considera como viento. Pero es como una forma de activar las físicas. Y por último tendríamos todo el tema de Hand. Que es el tema de posicionar las manos. Hacer poses en específico. Y después tenemos Face. Que te da la opción de las expresiones básicas de los modelos VRM. Pero también te da la opción de controlar las expresiones. O los fotogramas clave que tiene dentro tu mismo modelo VRM. Y si lo estás usando directamente desde VRT Studio. Probablemente tengas bastantes fotogramas claves. Que controlan muchos de los aspectos de tu modelo. Y tú ni siquiera sabías que existían. Bueno, ahí están apareciendo. Y detalles. Background, ya que empezamos con un poco más light. Ya no es información tan dura. Podemos ponerle una imagen al background. Podemos ponerle un color. Podemos hacer que sea transparente. Y por último quitarle el logo. Obviamente eso es de pago. Pero si hay personas sacando fotos con su celular. O poniendo esa tontera abajo del nombre del celular que están sacando la foto. ¿Por qué no vas a tener el fumi fumi abajo? Y en cualquier caso. En cualquier programa edición es súper sencillo quitarlo. Y por último ya tendríamos el tema de light. En light acá podemos controlar las luces. Como dice. Pero también a la derecha. Podemos ver un poco el tema de controlar los shaders. El programa nos permite endurecer las sombras. O hacer que sean un poco más difuminadas. Cosa que sería directamente control de shaders. Pero el programa nos permite hacerlo así. Para sacar fotos un poco mejores. Hay situaciones en que una sombra sí tiene que ser más dura. Y este programa nos lo deja. Por último ya tendríamos el tema de accesorios. Que nos permite importar modelos, eje GLB o imágenes. Y ya por último en la parte de mask. Bueno simplemente es poner objetos 3D. En este caso tenemos un cubo y un círculo. Para poner dentro de nuestro tono y sacar fotografías mejores. Recordemos que ya cuando tengamos toda la pose de nuestro personaje listo. Podemos ponernos a save y podemos guardarlo. Y con la foto ya lista ya podemos subirlas a Instagram. A TikTok. Podemos pasarla por Photoshop. Podemos pasarla por filtros. Porque al final funciona exactamente como una imagen cualquiera. Pero en el caso de que FumiFumi no te guste. También te voy a estar dejando el VRM Posing. Efectivamente VRM Posing es muy parecido a FumiFumi. Creo que tiene exactamente las mismas herramientas. Y creo que tiene algunas más. Pero me decanté más por FumiFumi. Porque la interfaz es un poco más elegante. Y un poco más fácil de llegar. En caso de que este programa se les quede corto. Y quieran usar VRM Posing. Bueno ahí va a estar también apareciendo la opción. Porque oye. Les dije que iba a haber una opción por cada uno. ¿No? ¿No lo dije? Bueno. Ahora se los digo ¿no? Encepto de la última. Porque ya estamos con el tercer programa. Y para el tercer programa. Ahora sí vamos a ir a lo que vieron probablemente en la miniatura. Que es el rigueo del modelo. Porque sí. Ahora finalmente tenemos un programa decente. Que nos permite riguear modelos 3D en nuestro celular. Antes teníamos Virtu. Que no pasó de la pre-alpha. Pero ahora ya tenemos un programa que está haciendo las cosas bien. Y no es nada más y nada menos que. Pero IMSS. Efectivamente. Esta aplicación que sale como un poco para hacer la competencia de OBS. Para hacer stream. Nos permite hacer de Bitubing dentro del mismo programa. En este caso lo descargamos. Recordemos que todas las aplicaciones que estamos viendo en este caso son gratuitas. Puede tener una parte de pago obviamente. Pero oye. Son gratuitas en la mayoría de los casos. Y bueno. Al descargar esta aplicación. Desde la Play Store. Recuerden que todos los links los voy a estar dejando en mi Discord. Porque abajo en la descripción ya no me dejan poner links. YouTube de... Bababoy. Nos vamos ya ahora sí al programa. Que me altero. Nos vamos y tenemos esta opción de poner la cámara. Y al lado aparece una nueva opción que se llama Bituber. Esta opción de Bituber nos permite configurar el modelo 3D del Bitubing. Y bueno. Es súper sencilla de ocupar. Nosotros primero tenemos que seleccionar si es que queremos trabajar con un Bituber 3D o 2D. El 3D está en fase beta. Así que puede tener problemas. Puede glitchar. Puede dar algunos problemas con el celular. Espero en el caso de que quieran ser un Bituber PNG. Que en este caso les dicen 2D. Pero son modelos PNG. Como si fuera BeadoTube. Lo pueden hacer. Y la verdad es que funciona bastante bien. Incluso dándote expresiones por cada modelo. Cosa que incluso BeadoTube no te deja. No te deja poner expresiones para ira. Para tristeza y tal. Y este programa sí te lo deja. Bueno. Así que ahora solamente tenemos que escoger alguno de los modelos que nos da preset. El programa. Para ir probando si es que funciona con nuestro celular. Pero como yo sé que ustedes están acá por el tema del 3D. Les voy a enseñar a configurarlo súper sencillo. Ustedes seleccionan su modelo 3D. Lo pueden importar directamente en formato VRM. Una vez seleccionado nuestro modelo 3D. Vamos a irnos al menú de al lado. Para empezar a configurar este modelo. Podemos ponerle cosas como las expresiones. Neutral, feliz. Las típicas expresiones B-Rot que trae. Pero también nos da la opción de ver las expresiones extra que ya hemos creado en nuestro modelo. Ojo. Que se puedan ver no significa que se puedan usar. Porque sí. Las estuve probando y no me deja activar las expresiones que ya tenía configuradas. Así que mal ahí. Pero puede ser porque aún está en beta. Lo que sí nos deja hacer este menú aparte de eso. Es el tema de accesorios. Nos deja poner mesa, micrófono. Algunas cositas que vienen precargadas. Para hacer nuestro stream un poco más interactivo. Lo mismo pasa con el fondo. Si bien acá tenemos un fondo que podemos editar un poco. Podemos ponerle un color base. O le podemos poner una imagen de las que vienen precargadas. Sí. La verdad es que yo no creo que nos quedemos en este menú para hacer stream. Ya van a ver después por qué. Y luego por último tendríamos el botón para resetear el tracking. Así que haciendo que el personaje vuelva a mirarte a la cara. Tendríamos el botón de bloqueo para evitar que muevas cosas en el entorno. Y tenemos el tema de la configuración del avatar 3D. Acá podemos ver cosas como la forma en la que está puesta el modelo. Que es la posición de la cámara. Tenemos que el personaje mire o no a la pantalla al momento de estar hablando. Podemos cambiar la iluminación. También podemos poner la intensidad de la iluminación que estemos ocupando. Podemos poner que el personaje rote la cara o no. Bueno algunas cosas que aparecen ahí en pantalla. No voy a decir cuáles son todas. Tampoco me las sé. Pero no son tantas opciones como podría tener un programa de tracking normal. Y con esto ya tendríamos el modelo 3D configurado. Y yo les decía. Si podemos hacer stream directamente desde esta ventana. Si. Si se puede. También podríamos incluso grabar un video. Que yo creo que es lo más recomendable. Si van a usar este programa. Lo genial sería que se pusieran a grabar un video con esto para probarlo. Y o sacarle fotos. Que bueno. Ya que no tenemos tracking ni de manos. Ni muy buen tracking de cara. Yo no sacaría fotos. Tendríamos otros programas que habíamos hablado antes para hacer eso. Pero si podemos grabar videos. Y podríamos hacer incluso este video tipo TikTok. Donde persona habla a la cámara. Y cuenta su vida. Y hacer un vlog incluso con esto. Pero la gracia es que este programa nos sirve para hacer streams. Y en este caso para poder configurarlo dentro de tu stream. Simplemente nos tenemos que ir a pantalla. En pantalla tenemos que poner la opción de configurar. Creamos una nueva ventana en la pantalla. Que cuando hablamos de pantalla es literalmente grabar la pantalla. Y aquí dentro nos permite crear una ventana donde va a estar nuestro avatar. Y aquí nos da directamente la opción de poder agregar un modelo 3D a nuestra pantalla. Es súper sencillo. De hecho la otra configuración que estábamos viendo antes. Simplemente sirve para configurar un poco como va a interactuar tu modelo 3D. Y después en esta ventanita chica. Vamos a tener lo que sería el modelo 3D per se. Ahí pueden configurar todo lo demás que quieran. Porque aquí estamos viendo solamente como usar nuestro modelo 3D desde nuestro celular. Como ven ya podemos empezar a grabar. De hecho voy a estar dejando algún videíto grabado con el celu por aquí. Hola, hola. Mira, tengo una línea de tiempo. Del tiempo que podemos hacer un video. Pero oye, para hacer un tutorial por ejemplo. No, pero para hacer un vlog. Tipo, ay chicos que me acaba de pasar. Sí, ahí sí se podría. Supuestamente el micrófono está encendido. Si no está encendido puede dejar una narración así por encima. Pero si no, puta, efe. Y bueno, así es como funciona el modelo. Pueden poner algunas cositas extra. Perdón, es que el video, por cómo está puesta la cámara. Mi video tapa de repente la cámara y hace que el trackeo se pare. No es el mejor trackeo de todos. Porque fíjense que hasta mi PC se está quedando pegado. Pero oye, detalles, detalles. Con eso ya tendríamos los tres programas que les había prometido para usar su modelo 3D en un celular. Sí, no les voy a dejar alguna opción en caso de que quieran usar un programa diferente en este último puesto. Pero es porque no existe. Ya estuve buscando en internet. Y por lo menos no encontré ninguno que me diera lo que estaba buscando. Que es usar un modelo 3D exterior que no lo hayas creado dentro de la misma aplicación. Y que este modelo 3D lo puedas ocupar para hacer videos o para grabar. Porque hay otros programas que te permiten crear modelos 3D desde cero dentro del mismo programa. Y luego usarlo con el tracking y pasarlo a programas externos y todo lo que quieran. Pero como te dije son presets unidos y no te da tanta libertad como tener un modelo 3D en condiciones. Así que dicho esto, muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta aquí el día de hoy. De verdad espero que les haya gustado bastante este video. Lo que se viene ahora sigue a continuación. Y de hecho lo estaba pensando mientras estaba grabando este video. Es que nunca les he enseñado a subir modelos a Vroid Hub. Así que vamos a hacer un pequeño videito. El próximo videito va a ser de cómo usar Vroid Hub. Cómo subir modelos. Y bueno, vamos a hablar algunas cosas sobre Vroid Studio, Vroid Hub. Y ojalá poder sacar un video largo de eso. Y si no, vamos a hacer un short sobre ese mismo tema para que lo puedan usar. Muchas gracias de verdad. Aquí ya están apareciendo todos mis suscriptores de pago. De verdad muchas gracias a todos por apoyarme cada mes. También aquí están apareciendo mis redes sociales. Porque si acá subo otro tipo de contenidos como los dibujos que estoy haciendo. Las modificaciones de mi modelo 3D. También estoy haciendo directos y todas esas cositas en todas estas redes sociales que están apareciendo en pantalla. Dicho esto, muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta aquí el día de hoy. Les voy a ir dejando por acá otro videito para usar sus modelos 3D. Pero ya en el PC. En el caso de que tengan PC y quieran usar su modelo 3D ahí. Les voy a estar dejando este videito por acá para que le vayan a checar. Un besito que estén muy bien todos. Y nos vemos. Chao.